si usted está pensando comprar un gato y yo le recomiendo este este gato es un low profile que puede alcanzar hasta 3 toneladas de peso si usted está buscando un gato yo le recomiendo este que quiere decir low profile quiere decir que este gato puede llegar abajo del carro a lugares muy bajos del carro para poderlo levantar usted entonces yo le recomiendo este gato no estoy haciéndole propaganda a nadie ni me pagaron por hacer propaganda simplemente quiero decirles que este gato me ha servido tanto que la mera verdad yo si lo recomiendo este este lo compré en amazon y me ha salido buenísimo todos los trabajos que hago es el que yo uso de este así que si usted anda buscando uno este lo puede conseguir usted en amazon a mí me costó 169 dólares más taxes pero quiero decirle que vale la pena que usted se compre uno de estos ok así que si anda buscando usted un gato para arreglar su carro echar mecánica usted tiene un garage donde trabaja como yo este es el gato que usted necesita que no ande buscando otra cosa este es el que usted necesita bueno cuídese que la pase bien no me despido sino hasta pronto